Hola a todos, hoy continuamos con la serie de pronunciación, ¿vale? Vamos a mejorar nuestra pronunciación con esta serie de clases. Vale, esta clase tiene nivel intermedio, entonces os podéis unir ya, donde era el botón verde que está aquí arriba que pone unirse a la clase. Vale, hola Julie, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿estás bien? ¿Puntual? Sí, estoy lista para mejorar mi pronunciación. Muy bien, cuando hablas más despacito y más pausada te sale estupendo. Ok, vale, hoy vamos a leer un cuento, ¿vale? Vamos a leer el cuento de Peter Pan, ¿ok? Ah, muy bien. Porque no quiero poner un texto muy complicado, pero antes vamos a empezar a repasar sonidos, ¿vale? Entonces, he cogido el libro con el que yo aprendí a leer, ¿vale? Ah, muy bien. Entonces, os voy a poner una serie de fotos y es un libro para niños, ¿vale? Lo utilizan los niños para aprender a leer. Pero bueno, para hacer los sonidos bien, nos viene muy bien. Ok. ¿No te gusta hacer amistades con los alumnos? No me gusta, es un poco humillante, lo sé, pero nos quiero poner un trabalenguas, porque con un trabalenguas, si no sabéis pronunciar los sonidos, los trabalenguas me cuestan trabajo a mí pronunciar, pero sonidos cortitos, ¿vale? Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Lorena, bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, vamos a mejorar la pronunciación, Mario, que tú la tienes muy bien, pero bueno. Entonces, chicos, como decía, vamos a empezar con el libro de niños, ¿eh? Y vamos a empezar a repasar los sonidos con R. Aquí los tenemos, ¿veis? La motito, vale, pues ahí lo tenemos. Entonces, hola, mira, ¿qué tal? Mira. Ah, oh, hola Lorena, estoy aquí, lo siento. No te preocupes, de nuevo en la clase de pronunciación. Vale, pues, bueno, mira, pues bienvenida a mi clase, vamos a empezar. Y he dicho, vale, el texto que vamos a leer hoy es Peter Pan, ¿vale? Os he pasado el link en el chat. Pero antes vamos a practicar sonidos en español con el libro con el que yo aprendí a leer, ¿vale? De pequeñito. Una pregunta, por favor. Dime. Si llaman Pedro Cacerola o Peter Pan. No, lo traducimos como... No, no es broma. No lo había pensado, Julie, pero sí, podría llamarse Pedro Cacerola. Suena fatal. Decimos Peter Pan en español también y creo que en todos los idiomas. ¿Cómo llamáis a Peter Pan italiano? Mario. Peter Pan. Igual, ¿no? Sí, sí. Vale. Vamos a empezar con los sonidos de la R. ¿Veis aquí el librito que está escaneado? Y es el librito con el que los niños aprenden a leer. Vamos a empezar a hacer la moto. Entonces, Julie, vamos a pronunciar ro, ri, ra, ru, re. Ro, ri, ra, ru, re. Muy bien. Mario, ro, ri, ra, ru, re. Muy bien. Y mira, ro, ri, ra, ru, re. Ro, ri, ra, ru, re Muy bien Juli, roe Roe Muy bien Mario, río Río Bien, mira, ríe Ríe Bien Juli, reo ¿Cómo? Reo Reo No tiene sentido, es solamente con las vocales Vale, y ahora decimos Mario Or, ir, ar, ur, er Or, ir, ar, ur, er Vale, mira, or, ir, ar, ur, er Or, ir, ar, ur, er Muy bien, y Juli, por último Or, ir, ar, ur, er Muy bien, vale, pues ese sonido ya lo domináis Mejor que los niños Vale, entonces Vamos a empezar con el sonido de la S ¿Vale? Que este sonido no creo que tengáis problemas Pero vamos a practicar las vocales Juli So, si, sa, su, se So, si, sa, su, se Muy bien Mario So, si, sa, su, se So, si, sa, su, se Me da la risa Vale, mira So, si, sa, su, se So, si, sa, su, se Vale, Juli, oso Oso Muy bien Mario, asa Asa Bien Mira, ese S Vale, y ahora la R y la S ¿Vale? Juli, rosa Rosa Bien Mario, risa Risa Bien Y mira, ruso Ruso Vale Y ahora practicamos al contrario Decimos as, es, is, os, us As, es, is, os, us Vale, el is no te ha salido Repite is Is Vale Hola, Sanay, ¿cómo estás? Hola, hola Vale, no te asustes Que tenemos aquí un libro El libro con el que yo aprendí a leer ¿Vale? Para practicar los sonidos ¿Vale? Entonces Bienvenida a mi clase de niños De pronunciación Gracias Vale, seguimos entonces Mario ¿Dónde estamos? Sí As, es, is, os, us As, es, is, os, us Muy bien, mira As, es, is, os, us As, es, is, os, us Muy bien, Sanay, tu turno As, es, is, os, us Muy bien Juli, ese oso ríe Ese oso ríe Muy bien Mario, ese oso ríe Ese oso ríe Bien, y mira Ese oso ríe Ese oso ríe Muy bien Hola, Robert, ¿cómo estás? El micro... Bien, bien Estoy un poquito tarde No, no te preocupes Estamos en mi clase de pronunciación para niños ¿Vale? Entonces, bienvenido Estoy con el libro con el que yo empecé a leer ¿Vale? Para practicar los sonidos Entonces, Robert, di conmigo Rosa Rosa Muy bien Risa Risa Ruso Rosa Bien, ahora Ese oso ríe Ese oso ríe Muy bien ¿Vale, Sanay? Ese oso ríe Ese oso ríe Muy bien Vale Y por último Vamos a practicar hoy Otros sonidos Ese os sale muy bien La S Que es La F ¿Vale? La F Entonces Juli Fo Fi Fa Fu Fe Muy bien Mario Fo Fi Fa Fu Fe Fo Fi Fa Fu Fe Vale Mira Fo Fi Fa Fu Fe Vale Robert Fo Fi Fa Fu Fe Ok Ok Y Sanay Fa Fe Fi Fo Fu Ok Ah, perdón Es que no estaba Ok, ok, ok No, no Está bien, está bien Fa Fe Fi Fo Fu Está bien Vale Juli Feo Feo Bien Eh Mario Sofa Sofa Bien Mira Rifa Rifa Bien Eh Robert Rafa Rafa Vale Eh Sanay Fofo Fofo Vale Juli Rufo Rufo Vale Ahora Juli Empezamos Of If Af Uf Ef Of If Af Uf Ef Vale La A más abierta Af Af Bien Mario Of If Af Uf Ef Of Is Af Uf Ef Bien Mira Of If Af Uf Ef Uf Uf Vale Robert Uf If Af Uf Ef Vale La O la has hecho mal Robert Es Of Of Vale Es que has dicho una U Vale Zanae Of If Af Uf Ef Vale Entonces tenemos La frase Sería Eh 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 No hay frase Vale Entonces Juli Dime 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 Lorena ¿Sabes quién Quien es Rafa? Rafa Rafa es un nombre De persona De fuma De drogas No Una persona muy popular En España Rafa ¿Quién es Rafa? No sé quién es Rafa es Tenis Ah Vale Rafa Rafa Sí, sí Rafa es Sí Pues Rafa es el nombre Sí, sí Me gusta cómo juega al tenis Ok Muy bien Muy bien Muy bien No había caído Mira, sí Rafa nada Vale Eh Juli Sofa feo Sofa feo Muy bien Mario Sofa feo Sofa feo Bien Mira Sofa feo Sofa feo Robert Sofa feo Sofa feo Bien Y Sanay Sofa feo Sofa feo Vale No estoy ya la más la vara con el libro Ok Vale Vamos a empezar a leer el cuento de Peter Pan ¿Vale? Entonces Os paso el link Y yo voy compartiendo pantalla Mañana hacemos más sonidos ¿Vale? Más de sílabas Ok Vale Voy a compartir pantalla con el cuento de Peter Pan Y voy a empezar a leer Julie Entonces Julie ¿Sabes que tienes que hacer? El encadenamiento El linking ¿Vale? Entonces Lee la primera frase ¿Érase una vez? Oh ¿Eres una vez? Tres niños Llamados Wendy Michael Y John Vale Espera Espera El Érase Repite Érase Érase Vale It's once upon a time ¿Vale? Érase ¿Vale? Mario Érase Érase Vale Mira Érase Érase ¿Por qué no tiene un acento sobre la E? Porque es un fallo de Sí Érase Es un fallo de la página Sí 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 Muy bien Muy bien Érase Sí Muy bien Érase Vale Robert Érase Érase Bien Sanae Érase Érase Vale Érase 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 Bien Robert Érase Una Érase Una Y Sanae Érase 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 Una Érase 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 Y un poco más, Wendy, la mayor. Wendy, la mayor, había contagiado a sus hermanitos su admiración por Peter Pan. Vale, admiración. Admiración. Bien, Mario, admiración. Admiración. Vale, mira, admiración. Admiración. Robert, admiración. Admiración. Abre más la boca, Robert. Mira, mírame a mí. Ad, espera, aquí. Admiración. Amiración. Bien, es que tenéis que abrir mucho la boca para pronunciar las vocales. Y las vocales muy cortitas. A, E, I, O, U. Nada de A. Ah, no, vale, ah, si te duele el pil. Vale, ya está. Ok. Sanae, admiración. Admiración. Mi pil. Vale, seguimos. Mario, sigue tú. Todas las noches. Todas las noches les contaba a sus hermanos las aventuras de Peter, de Peter. Una noche cuando ya casi dormían, vieron una lucecita moverse por la habitación. Vale, por la habitación. Por la habitación. Fijaros, la H en español muda, vale, muda. Y decimos la habitación, la habitación, algo así. La habitación, se alarga la A, la habitación. Ok. Vale, muy bien, Mario. Seguimos con mira. Mira, lee el párrafo. Era campanilla, el hada que acompaña siempre a Peter Pan. Vale, para, 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 para. Tenemos el, el hada, vale. Mira, ha dicho, el hada. El hada, no. Es el hada. El hada. O el hada de frío. El hada de frío, vale. Es el hada. El hada, vale. El hada. Ok, no te preocupes. Venga, sigue. El hada que acompaña. Era compañía, el hada que acompaña siempre a Peter Pan. Y el mismísimo a Peter. Vale, entonces tenemos, para un momento. Que acompaña, es quea. 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 Quea acompaña. Vale, quea acompaña. Quea acompaña. Vale. Juli. Quea acompaña. Quea acompaña. El hada que acompaña. El hada que acompaña. Bien. Mario, el hada que acompaña. El hada que acompaña. Vale, mira, lo has hecho bien. Robert, el hada que acompaña. El hada que acompaña. De nuevo. El hada que acompaña. No te pares. Vamos a repetir. Que acompaña. Vale. Y ahora, el hada que acompaña. Bien. Sanae, el hada que acompaña. El hada que acompaña. Muy bien. Entonces, si esperáis decir el hada, el hada, ¿vale? No, es el hada. Y muchas veces entenderéis el hada, el hada de frío, ¿vale? Frozen, ¿vale? Entonces, seguimos. Vale, mira, sigue. Este les propuso... Este les propuso viajar con él y con compañía al país de nunca jamás donde vivían los niños perdidos. Vale. Para, para, un momento. Para, para. Tenemos. Este les propuso viajar, si os dais cuenta, mira, ha dicho, con él. Con él. Pues no, con él. Con él. positively patrán, mira, con él. Con él. Con él. Con él. ¿Yuli, con él? Con él. Vale, Mario, con él. Con él. Vale, mira, con él. Con él. Robert, con él. Con él. Izanay, con él. Con él. Bien. Vale, mira, entonces seguimos contigo. Bueno, sí, donde vivían los niños perdidos, vale, Campanilla, Campanilla os ayudará. Vale, para, para, os ayudará, osa, osa, como osa de oso. Os ayudará. Vale, Juli, os ayudará. Os ayudará. Mario, os ayudará. Os ayudará. Mira, os ayudará. Os ayudará. Bien, Robert, os ayudará. Os ayudará. Oh, Dios mío. Os ayudará. Vale, vamos. Ahí entra la lengua. Ayú, 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 sí, no. Ayú. Ayúda-ra. Os ayudará. Os ayudará. Os ayudará. Bien, ahora, juntala os con el a. Os ayudará. Os ayudará. Bien, vale, Sanae, os ayudará. os ayudará vale, pues entonces hacemos ahí la osa vale, la osa ok, vale, mira, sigue basta con que basta con que os eche un poco de polvo mágico para que podáis volar ok, basta con a ver, sería algo basta con que os eche basta con que os eche basta con que os eche, vale juntamos basta con que os eche basta, a ver, lo escribo basta con que sería con que os eche que os eche es como una palabra vale, entonces Yuli, basta con que os eche basta con que os eche no, con que os eche no, no tengo el chat no tienes el chat no, 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 no con que os eche. Vale, y ahora... Que os eche. Que os eche. Como si fuera una palabra. Que os eche. Bien. Sanae, basta con que os eche. Basta con que os eche. Bien, es como una palabra. Que os eche. Es como una palabra nueva, ¿vale? Venga, seguimos. Vale, seguimos con Robert. Robert, ¿cuándo ya se encontraban cerca? Cuando ya se encontraban cerca del país de nunca jamás. Para, 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 Robert. Tienes que abrir más la boca, ¿vale? ¿Cuándo? 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 ¿Ya? Cuando ya se encontraban cerca del país de nunca jamás. Peter les señaló. Para, para, para. Peter les señaló. Aquí tenemos la unión de dos consonantes juntas. ¿Eh? Dos eses. Entonces, lo mismo que cuando tenemos dos as, dos os, es alargar la eses. Les señaló. Les señaló. Les señaló. Les señaló. Es lo mismo que cuando pronunciáis en inglés Spain, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Les señaló. Les señaló. ¿Ok? Entonces, Julie, les señaló. Les señaló. Bien. Mario, les señaló. Mario. Les señaló. Les señaló. Mira, les señaló. Les señaló. Robert, les señaló. Les señaló. Bien. Y Sanáez, les señaló. Les señaló. ¿Veis? Alargamos la es. Es la misma es que en inglés, cuando pronunciáis España. Vale. Ok, seguimos. Vale. Vale, Robert. Es el barco. Yo leo y tú repites. Es el barco del Capitán Garfio. Es el barco del Capitán Garfio. Vale. Has leído tú, Julie. No importa. Oh, perdón. No. No pasa nada. Robert, es el barco del Capitán Garfio. Es el barco del Capitán Garfio. Pero no, no hagas hueco, no hagas espacio entre es él. Es él. Es él. Es él. Es el barco del Capitán Garfio. Vale. Pronuncia en español Capitán. Capitán. Capitán Garfio. Capitán Garfio. Muy bien. Es el barco del Capitán Garfio. Vale. Tened mucho cuidado con él. Repite, Robert. Tened. Tú. Tened mucho cuidado con él. Vale. Tenemos aquí el con él. ¿Vale? Igual. Con él. Con él. Es como si fuera una palabra. Con él. ¿Vale? Una palabra nueva. Dice con él. Julie, tened mucho cuidado con él. Tened mucho cuidado con él. Muy bien. Mario, tened mucho cuidado con él. Tened mucho cuidado con él. Mira, tened mucho cuidado con él. Tened mucho cuidado con él. Vale. ¿Y Robert lo has hecho bien? Sanae, tened mucho cuidado con él. Tened mucho cuidado con él. Vale. Muy bien. Vale, Robert. Seguimos contigo. Leo yo primero y tú repites. Hace tiempo un cocodrilo le devoró la mano y se tragó hasta el reloj. ¿Tenéis dudas de vocabulario aquí? ¿O no? ¿En este párrafo? ¿Dudas de vocabulario? No. Devorar es como comer, lo que hacen los animales, ¿vale? Con mucha ansia, ¿vale? Devorar. Vale, seguimos con Sanay, ¿vale? Lee, Sanay, qué nervioso se pone. Qué nervioso se pone ahora Garfio cuando oye un tic-tac. Vale, sigue. ¿Campanilla? La campanilla se sintió celosa de las intenciones que su amigo tenía para con Wendy. Así que, Alan, adelantándose, les dijo a los niños perdidos que debían disparar una flecha a un gran pájaro que se acercaba con Peter Pan. Vale, vamos a repasar las cosas que ha dicho ella. Bien, vamos a ver. A ver. Decimos de las atenciones, de las atenciones. Repite, Yuri, ¿de las atenciones? ¿De las atenciones? No, pero no te pares. No te pares. De las atenciones. A ver, sería, lo voy a escribir. De las atenciones. Sería algo así, de las atenciones. De las atenciones. Más rápido, de las atenciones. De las atenciones. No, de las atenciones. De las atenciones. Ahora, bien. Mario, de las atenciones. De las atenciones. ¿Veis? Se juntan, ¿vale? La S de las y la A primera de atenciones. ¿Vale? Mira, de las atenciones. De las atenciones. Bien. Robert, de las atenciones. De las atenciones. ¿Y Sanay? ¿De las atenciones? De las atenciones. Ok, I'm back. It's Britney's sister. I'm still in a class. Vale, que estaba hablando con alguien. Dice que me habla en inglés. Que vuelve ahora. Ok. Vale, entonces, chicos. Por supuesto, yo puedo decir, hablando despacio, de las atenciones. Pero cuando hablamos rápido, no. ¿Vale? Cuando hablamos rápido y en un lenguaje normal, fluido, entre dos españoles, dos hispanos, de las atenciones. Todo junto. Ok. ¿Tenéis dudas de vocabulario o no? No. No. Celosa, sí. Adelantar. ¿Disparar, sabéis lo que es? Sí. Con un pistola. Con una pistola. Una pistola. ¿Tú entiendes, Robert, todo? Sí, ok. Adelantándose, adelantar, es ir más rápido, sí, o acercarse. Bien. Y, vale. Entonces, Sanay creo que está ocupada. No, aquí estoy, aquí estoy. Vale, vale. Ok, entonces, sigue leyendo por, creo que la pobre Wendy. Estás ahí, ¿no? Sí, la pobre Wendy. La pobre Wendy cayó al suelo, pero por fortuna la flecha no había penetrado en su cuerpo y enseguida se recuperó del golpe. Vale, sigue leyendo hasta el final. ¿Wendy? Wendy cuidaba de todos aquellos niños sin madre y también, claro, está de sus hermanitos y del propio Peter Pan. Vale, vamos a repasar lo que ha dicho ella. Vale, vale. Vale, la pobre Wendy cayó al suelo, pero por fortuna la flecha no había penetrado en su cuerpo y enseguida... Aquí tenemos una. Y enseguida, ¿vale? Tenemos la Y, ¿vale? La Y que es como una... y latina, normal, y lo voy a poner así, enseguida. Yuli, ¿y enseguida? ¿Enseguida? Mario, ¿y enseguida? Y enseguida. Bien, mira, ¿y enseguida? Y enseguida. ¿Y Robert, y enseguida? Y enseguida. Vale, Isanae lo has dicho bien antes, es que no te voy a hacer repetirlo. Vale, seguimos. Se recuperó del golpe. Wendy cuidaba de todos aquellos. Vale, ahí tenemos otra. Todos aquellos. Aquí hacemos igual, la S, ¿vale? Decimos, todos, por un lado, algo así. Todos aquellos, ¿vale? Entonces, Yuli, mira el chat. Todos aquellos. Todos aquellos. Vale, no decimos todos aquellos, ¿vale? Lo podemos hacer si hablamos despacio, pero en un entorno normal no. Es todos aquellos. Vale, Mario, todos aquellos. Todos aquellos. Bien, mira, todos aquellos. Todos aquellos. Robert, todos aquellos. Todos aquellos. Bien, Isanae, todos aquellos. Todos aquellos. Bien, seguimos. A ver, que yo repaso. A niños sin madre. Y también, claro está. Claro está. Vale, aquí tenemos otra. Claro está. Aquí tenemos otra. Cuando decimos claro, está. Ahí tenemos otra. Decimos claro. Algo así. La R, como una R suave, ¿vale? Entonces decimos, Yuli, claro está. Claro está. No te pares en el clá. Claro está. Es como una palabra. Claro está. Es así una palabra. Mario, claro está. Claro está. Bien. Mira, claro está. Claro está. Bien. Robert, claro está. Claro está. Bien. y Zanae claro está, claro está, entonces yo puedo decir y ahora me entenderéis si digo claro está que yo estaba allí, claro está que yo estaba allí, yo no digo claro está que yo estaba allí, así entendéis todos muy bien, pero si digo claro está os perdéis, ¿vale? ya sabéis, claro está, claro está, es como una palabra, entonces, vale, claro está de sus hermanitos, claro está de sus hermanitos y del propio Peter Pan, vale, vale, ok, vale Julie, empezamos, procuraban procuraban no tropearse con los terribles piratas, vale, para, tropezarse, tropezarse, vale, Mario, tropezarse, tropezarse, mira, tropezarse, tropezarse, bien, Mario, perdón, Robert, tropezarse, tropezarse, bien, Zanae, tropezarse, no está, ok, vale, bueno, tropezarse, ¿vale? entonces, ¿sabéis qué significa tropezarse? sí, ¿no? procuraban, ¿qué significa? procuraban tropezarse, ¿qué es? procuraban, vale, empezamos, si es que no, procurar es intentar, ¿vale? por ejemplo, yo procuro estudiar todos los días, yo intento estudiar todos los días, yo trato de estudiar todos los días, hay tres formas para decir, entonces las escribo, ¿vale? lo mismo, de estudiar todos los días, yo intento estudiar todos los días, ¿vale? entonces, ya tenéis, hay tres formas de decir, es lo mismo, la misma idea, vale, entonces, tropezarse, ¿qué significa tropezarse? y por ejemplo, hay una cosa en el suelo, y tú no puedes ver, y después estás en, si caes en el suelo, stumble, tropezarse, ok, efectivamente, vas andando, y ves, hay aquí un objeto, y haces, pon, y te caes, te tropiezas, y normalmente, muchas veces, cuando nos tropezamos, no llegamos a caer al suelo, haces así como un movimiento, un baile en el aire, y caes, y si a veces caes, a veces, ¿entendéis? sí vale, eso es tropezarse, ok vale, con los terribles piratas, vale, sigue Yuli, pero estos ok pero estos que ya habían tenido noticias de su llegada al país de nunca jamás vale, bien, 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 has dicho, pero estos, bien, muy bien hecho eso, pero estos, vale, vamos a hacer Mario, pero estos pero estos bien, mira, pero estos pero estos Robert, pero estos pero estos bien, Zanae, pero estos pero estos vale, ok vale, vale, seguimos, entonces pero estos, vale, sí, Yuli, organizaron organizaron una emboscada y se llevaron prisioneros a Wendy, a Michael y a John vale, sabéis que es, para, bien, lo has hecho bien todos, ¿sabéis que es emboscada? ¿dónde estamos? sí ¿qué significa Mario? emboscada, explícalo emboscada 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 es el peligro de encontrar personas desaparecidas bueno, sí, va por ahí, va por ahí, sí, es algo así, ¿vale? eh, por ejemplo, una emboscada podría ser por ejemplo, cuando los piratas o, por ejemplo, están escondidos ¿vale? y atacan por sorpresa atacan, ¿vale? eso sería una emboscada, ¿vale? un ataque por sorpresa a un barco normalmente se usa este término para los piratas y los barcos, ¿vale? emboscada, ¿vale? es atacar por sorpresa, ¿vale? lo ocultamos primero y luego vamos a atacar ok vale, eso es emboscada en, ok eh, Julie eh, vale eh, emboscada, prisionera ¿sabéis qué significa? sí sí ¿todo el mundo? ¿mira? sí prisionera, sí Robert también y Sanae también, ¿no? sí ok a Wendy, Michael a Michael y a John, vale eh, para sigue Julie, ¿para qué Peter? ah, para que Peter no pudiera rescatarlas bien el capitán el capitán Garfio decidió envenenarle oh bueno, bueno, bueno el capitán Garfio decidió envenenarle 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 ahora no es fácil cuando diga eso no no Mario envenenarle envenenarle muy bien eh, mira envenenarle envenenarle oh, lo siento envenenarle más rápido mira envenenarle sí, bien Robert envenenarle envenenarle bien Sanae envenenarle envenenarle todo el mundo sabe lo que es envenenar sí, ¿no? veneno tóxico tóxico por ejemplo lo que hizo la bruja Blancanieves con la manzana se comió la manzana envenenada es otro queen ¿vale? ok Blancanieves es envenenar ok vale sigue Julie contando para ello contando para ello con la ayuda de campanilla ok para ello ¿veis? para ello lo has hecho bien Mario para ello para ello mira para ello para ello Robert para ello para ello Sanae para ello para ello bien ok con la ayuda de campanilla vale vamos a seguir ahora con Mario Mario ¿quién deseaba? ¿dónde está? estamos te lo marco aquí ¿quién deseaba vengarse? ¿quién deseaba vengarse? del cariño que Peter sentía hacia Wendy Wendy vale Lenny mario que sentía hacia que sentía hacia vale entonces ahí unimos las que sentía hacia hacia Julie ¿qué sentía hacia? que sentía hacia vale mira que sentía hacia que sentía hacia no, no no pares no hagas hueco entre a y hacer que sentía hacia es como una palabra que es un día que sentía hacia vale que sentía hacia que sentía hacia robert que sentía hacia que sentía hacia vale sana y que sentía hacia que sentía hacia vale vale mario sigue garcía garcía aprovechó el momento en que peter se había dormido para verter en su vaso unas gotas de un poderosísimo veneno vale para ok has dicho que a ver en la técnica me acuerdo dónde vale para empezar mario la v española no es no hacemos como una f vale no es un vaso no es un vaso es vaso como ve vaso vale como si se escribiera con b vale vaso julie vaso vaso mira vaso vaso y robert vaso vaso y sanae vaso vaso no hacemos ninguna y no no hacemos fin no es paso vale lo mismo que con b la v igual que ve entonces mucha gente tiene problemas para distinguirla en la escritura vale entonces sigo una cosa que a ver era en provecho en que peter se había mal aquí tenemos otras se había dormido se había se había vale se había se había es como esto se había vale entonces el julie se había se había mal mario se había se había vale y sanae se había se había se había entendéis todo vocabulario ahí sí verter 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 es no si un un ojo es eso un error a una vez esa agua en una taza por ejemplo en el pep ok eeeh vale poderosísimo es como súper poderoso vale añadimos el sufijo y si no para decir que es muy muy poderoso vale ok eeeh vale mira seguimos contigo cuando peter cuando peter pan se despertó y se disponía a beber el agua campanilla arrepentida de lo que había hecho se lanzó contra el vaso aunque no pudo evitar que la sal picaran unas cuantas gotas del veneno una cantidad suficiente para matar a un ser tan diminuto como ella vale para empezar vocabulario ahí entendéis todo eso que significa salpicar espero por ejemplo por ejemplo cuando yo estoy estoy echando agua en la taza y me salpica el agua las gotitas de agua eso es salpica eso es salpica vale todo entendéis ahí sí ok robert entiendes todo sí 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 diminuto que significa diminuto que significa diminuto sí es muy pequeñito muy pequeño vale eeeh ok vamos a repasar lo que ha dicho mira mmm las palabras eeeh arrepentida aquí tenemos de lo que había de lo que había es como una palabra sola vale creo que de lo que de lo que había siempre que tengáis dos vocales juntas es de lo que había vale de lo que me refiero a que se junta ok y de lo que había y lo que había hecho no es juntos también es que puede ser que no lo haya visto yo a ver cuando peter se despertó y se disponía a beber el agua campanilla arrepentida de lo que había hecho se lanzó contra el vaso aquí tenemos otra contra el contra él vale contra el vaso contra el vaso contra el vaso contra el vaso julie contra el vaso bien mario contra el vaso contra el vaso bien mira contra el vaso contra el vaso robert contra el vaso contra el vaso bien muy bien sanaé contra el vaso contra el vaso Bien, seguimos. Vale, yo creo que ya a lo mejor se me escapa alguna, pero bueno. Vamos a seguir. Vale, Robert, sigue tú. Empiezo yo. Una sola cosa podía salvarla. Una sola cosa podría salvarla. Oh, it looks like an eye. Salvarla. Que todos los niños creyeran en las hadas y en el poder de la pantalla. Fantasía. Ok, para. Decimos enlazadas, enlazadas, enlas. Enlazadas. Enlazadas, enlazadas. Es como si dijéramos enlazadas, ¿vale? Que no es ensalada, parece ensalada. Enlazadas, ¿vale? Entonces, Juli. Enlazadas. Enlazadas. Bien, enlazadas. Mario, enlazadas. Enlazadas. Enlazadas, no. Enlazadas. Enlazadas. Bien. Mira, enlazadas. Enlazadas. Bien, Robert, enlazadas. Enlazadas. Parece que decimos enlazadas, pero no. Sanae, ¿enlazadas? Enlazadas. Vale, parece que decimos esta palabra. Ensaladas. O ensaladas o algo así. O enlazadas, que sería esto, ¿vale? Por eso, mucha gente, algunos hispanohablantes no hacen distinción entre la Z y la S, ¿vale? Entonces, muchos dirían enlazadas, en la segunda, ¿vale? En algunos países. Aquí es un poco por el contexto, ¿vale? Lo sabríamos lo que es, ¿vale? Pero en mi caso, como yo sí pronuncio la Z, sí. Enlazadas sería hadas, fairy, ¿vale? Y enlazadas, que sería estar enlazado. Ok. Vale, seguimos. ¿Tenéis dudas o no? ¿No? ¿No? Ok. Vale, seguimos. Y en el poder de la fantasía. Repite, Robert. En el poder de la fantasía. En el poder de la fantasía. Vale. Decimos y en él. Y en él. Y en él. Es como una... Y en él. Y en él. Y en él. Y en él. Muy bien. Mario. Y en él. Y en él. Mira. Y en él. Y en él. Robert. Y en él. Y en él. Vale. Y en el poder. Y en el poder de la fantasía. Ok. Vale. Seguimos, Robert. Y... Y así es como... Y así es como, gracias a los niños, Campanilla se salvó. Se salvó. Bien, bien. ¿Mientras tanto? Mientras tanto, nuestros amiguitos siguen el poder de los perritos. Vale. ¿Piritas no? Pirat... 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 Piratas. Piratas. Vale. Bien. Nuestros amiguitos seguían. Seguían. Nuestros amigos seguían el poder de los piratas. Vale. Robert, tienes que darle un poco más de alegría. Nuestros amiguitos... Nuestros amiguitos... Seguían... 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 En poder... En poder... De los piratas. De los piratas. Muy bien. ¿Ves cuando abres la boca, Robert? ¿Cómo sí? Es que tienes que abrir la boca. Si no, no. Ok. Vale. Seguimos con... Sanael. Sanael, lee el siguiente párrafo. ¿Ya estaban a punto? Lee. Ya estaban a punto de ser lanzados por la borda con los brazos atados a la espalda. Parecía que nada podía salvarles cuando de repente oyeron una voz. ¡Eh! Capitán Garfio, eres un cobarde. A ver si te atreves conmigo. Era Peter Pan que, alertado por campanilla, había llegado justo a tiempo de evitarles a sus amigos una muerte cierta. Comenzaron a luchar. Muy bien. ¿Entendéis todo el vocabulario ahí? Sí. Sí. ¿Qué es tirar por la borda? Y eso es una expresión. Cuando yo digo tirar por la borda. Tirar por la borda. Vale, la borda es en un barco. ¿Se puede oye? La borda es el borde del barco, ¿vale? Tirar por la borda. Pero cuando yo digo la expresión tirar por la borda, ¿qué significa? Es como en inglés, cuando una persona ha hecho una cosa, otra cosa, es bastante para una persona vuelve loca. Es como, es la última cosa y me vuelve loca por eso. Tirar por la borda. Bueno, más o menos. Pero, ¿sabéis? Alguien puede dar otra definición de, por ejemplo, cuando yo digo lo tiró todo por la borda. ¿Qué significa? Me. Metí la pata. Efectivamente. Es meter la pata. O con otras expresiones. Es fastidiar algo. Fastidiar. ¿Vale? Cuando tienes unos planes preparados y dices, ese hombre lo tiró todo por la borda. Fastidió el plan. Lo rompió. Hay otra palabra muy mal sonante para decir eso. ¿Vale? Lo estropeó. ¿Ok? También. Podríamos decir. Vale, ¿entendéis tirar por la borda? Sí. Sí. Ok. ¿Entiendes, Robert, o no? No. Por la borda... Vale, te lo explico otra vez. Por la borda es el barco, ¿vale? Cuando caes, ¿vale? Eso sería la borda, ¿vale? O el borde de una cosa, ¿vale? El borde de la mesa, ¿vale? El lech. Ok. Cuando digo la expresión tirar por la borda es una expresión y significa fastidiar un plan. Fastidiar, estropear. Entiendo. Ok. Por ejemplo, yo digo, habíamos planeado una excursión a la montaña y él lo tiró todo por la borda, lo fastidió. No se hizo, ¿vale? Se estropeó. ¿Ok? El plan. Eso es tirar todo por la borda o meter la pata. Ok. Seguimos. ¿Dónde estamos? Vale. Ok. ¿Se han haya leído? Vale. Ya estaban a punto de ser, a punto de ser. Decimos de ser, ¿vale? De ser. Fijaros, siempre que haya una vocal, ¿vale? Siempre que haya una vocal en una palabra, acabe en una vocal, aunque haya una con... Si hay una otra vocal, por ejemplo, lo voy a poner. Por ejemplo, si tenemos una vocal y hay otra vocal, esto como regla general. Si tenemos, por ejemplo, dos As, se alarga. Lo que hace la A es que se alarga, ¿vale? Y si tenemos una vocal y una consonante, lo que hace es que se junta, ¿vale? Y por ejemplo, decimos, en ese caso, que tenemos una E y una S, ¿vale? Decimos de ser, de ser. Lo que hace es que se juntan en una palabra, ¿vale? Entonces, de ser. Eso como regla general. Entonces, Yuli, de ser. De ser. De ser. Vale. Mario, de ser. De ser. Mira, de ser. De ser. Robert, de ser. De ser. Sanae, de ser. De ser. Entonces, ¿entendéis la regla? ¿Cómo va? Sí. Los dos vocales, alargamos. Y cuando tenemos una vocal y una consonante, lo que hacemos es que juntamos. Y es como una palabra nueva, ¿vale? Entonces, seguimos. De ser lanzados por la borda con los brazos atados a la espalda, ¿vale? Aquí tenemos, atados a la espalda. Atados a la espalda. Atados a la espalda. Atados a la espalda. ¿Veis? A la espalda. Atados a la espalda. ¿Ok? ¿Lo veis? Atados a la espalda. Atados a la espalda. Atados a la espalda es como una palabra nueva. Atados a la espalda. ¿Ok? Entonces, vale, vamos a seguir. Ok. Vamos a practicar con otro texto. Yuli, lee. De pronto, un tic-tac. De pronto, un tic-tac muy conocido por Gafio hizo que éste se estremeciera de horror. De horror. ¿Veis? De horror. Ahí la H es muda y tenemos dos vocales, ¿vale? Esa es otra cosa que no he dicho. Espera. Cuando tenemos vocal más vocal, vocal más vocal, lo que hacen es que se juntan también. ¿Vale? Dos vocales iguales, alarga. Dos vocales diferentes se juntan. Y vocal y consonante se juntan también. ¿Vale? Esa es la regla. Y después se puede escribir eso en tu página Facebook. Sí, claro. De todas formas lo tenéis aquí, en este espacio del documento. Pero bueno, yo hago un resumen, si queréis. Esto. Lo tenéis ahí. Están en las reglas, abajo. Ah, ok. Consonante más consonante. Vocal más vocal. Pero bueno, puedo escribir un resumen, sí. Ok. Vale. Que éste se estremeciera de horror. ¿Qué es estremecerse? Sentir escalofrío. Sentir escalofrío. ¿Y qué es un escalofrío cuando haces así? Sí, ¿no? Sería escalofrío. Escalofrío, ¿vale? Eso es estremecerse. ¿Entendéis el verbo? Estremear. Estremecerse sería el verbo. Yo me estremezco. Es cuando, por ejemplo, siento miedo. Me estremezco. ¿Hago así? Sí. Me cojo, ¿vale? Estremecerse. Ok. ¿Entiendes, Robert? Estremecerse. Sí, sí. Vale. Estremecerse. ¿Sentir miedo o también sentir frío? Me estremeció de frío o de miedo. Ok. Vale. Sigue, Julie. ¿El cocodrilo? ¿Dónde estamos? El cocodrilo. Oh, sí. El cocodrilo estaba allí y del susto el capitán Garfío dio un traspié y cayó al mar. Cayó al mar. ¿Veis? Ahí se unen. Cayó al mar. Cayó al mar. ¿Veis? Vale. ¿Qué significa traspié? Un traspié y cayó al mar. Es... sí. He explicado antes algo parecido. Tropezar. Sí. Tropezar. ¿Vale? Cuando vas andando, eso se puede decir dar un traspié, que voy así a o me caigo, o tropezar. Es lo mismo, dar un traspié y tropezar. Lo mismo que tú. Vale. Más. ¿Y has dicho, Julie? Es cocodrilo. Cocodrillo. No. No, 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 no. No. La L no es una, no es doble L, si harías una guay, ¿vale? No, es co. Mira, te lo pongo. Co, co, dri, lo. Oh, cocodrilo. 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 Bien. Mira, cocodrilo. Cocodrilo. Bien. Mario, cocodrilo. Cocodrilo. Bien. Y Robert, cocodrilo Cocodrilo Bien, y Zanae, cocodrilo Cocodrilo Vale, ok ¿Qué significa? Vale, susto si sabéis lo que es, ¿no? Sí ¿Susto, Robert? ¿Sabes qué es? Sí, sí, susto ¡Bú! Vale, es un bu Ok Vale, Mario, sigue tú ¿Es muy posible? Es muy posible ¿Dónde está? A ver, es muy posible Aquí, es muy posible Que todavía Que todavía Si viajáis Que todavía hoy Si viajáis por el mar Podáis ver al capitán Garfio Nadando Desperadamente Perseguido Por el infaticable cocodrilo Vale, desesperadamente Desesperadamente Vale, Julie Desesperadamente Des... no Otra vez Deses... Deses... Desesperadamente 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 Vale, rápidamente Mira, desesperadamente Desesperadamente Bien, Robert Desesperadamente 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 Ok, Isanae Desesperadamente Desesperadamente Pues desesperadamente Me voy ya Que es la hora Ok Mañana Otra clase Vale De pronunciación Y de listening Gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Hasta pronto